Es un policial, hecho y derecho, así va a ser muy atrapante para todos. Todo el elenco está espectacular. Es un policial con una historia muy potente. Yo soy parte de una de las amigas que va a pasar este fin de semana a la costa, donde pasan múltiples cosas, que eso desemboca en una muerte, y donde la fiscal tiene que investigar a ver quién lo hizo. Mi personaje es la fiscal Guerrero, es la investigadora de este thriller policial donde hay un hecho trágico, una muerte, y mi personaje va a ser la encargada de investigar qué ha sucedido, quién es el culpable.